Aquí estamos en el nuevo zombie cachetero atrapando zombies, haciendo juguitos para ti y para mi Y les tengo que contar algo, una nueva trampa con, bueno, arma congeladora Que también no la vamos a usar, vamos a usar otra persona Eh, para, porque no sé, tengo una nueva skin, pero no es para, para, eh, a Jota, que es el aliencito, son los más nosotros No, esta skin no es, es la de la nave La, la voy a quitar, y de ahí, de ahí les pongo, ¿vale? Vamos, vamos a atrapar zombies Bueno, así es la nave, así es la nave común y corriente, la que ya saben, ¿no? La clásica ¡No, se me está por gusto! Ven, para acá Es que te salto con un buen, eh No, es verdad, no, ya, se me fue Ya voy a espaldar por gusto Ya, 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 ya vieron la, 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 eh, la vio normal Pues aquí, pues ahora vamos a equipar la skin de guerra Ahora vamos a ver esto Ahora miren, miren la diferencia Ahora está, ahora está más reforzado No, porque se cae en una, o porque no valoran su vida Es en serio Ahí está, en la cabeza, en la cabeza Ahora vamos a hacer la arma congeladora Ahora ya la usé, pero, yo creo que no la vieron, ¿no? No, ya Ahí está, ahí está Congelando, ¿cómo se quedó? No, eso es solo como Ahí está, Nashi, Nashi Miren, ahora es, ahora es más, como digamos, no sé Está más reforzado, Edric Ah, les quiero mostrar mis nuevos zombies Tenemos, eh, ahora estamos en la laguna No, 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 no No, 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 no Espero es que les haya gustado el video, suscríbanse, bueno, todavía no, solo les quiero mostrar una cosa. Vamos a ver entonces, para poner esto, nice. Vamos a ver, nice. Tengo mis susis y mis pulpos. ¿Qué tal si hay sentidos? ¿Quieren hacer el like o si no, descaro en los patas?